Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Actívate en Casa. Yo soy Alejandra Galindo y hoy voy a compartir contigo una serie de movilidad global. Eso significa que vamos a mover brazos, piernas, espalda, cabeza, todo junto. Este tipo de series de movimiento nos ayudan a entrar en calor, así que son especiales para estos días de invierno cuando sientes que no te calientas de ninguna otra forma. Así que comencemos ya con los pies al ancho de caderas. Muy bien, relajemos brazos, proyecta tu torso y tu cabeza hacia arriba. Y lo primero que vamos a hacer en esta serie va a ser activar nuestro abdomen. Para ello te voy a pedir que inhales por la nariz. Y cuando exhales, cierres tus costillas hacia el centro y lleves el ombligo hacia adentro. Hagámoslo tres veces por favor. Inhala por nariz. Exhala cerrando costillas. Inhala. Exhala. La sensación al exhalar es como si un corset te fuera presionando hacia el centro. Una más. Inhala. Exhala. Muy bien, excelente. Bien, comencemos con los pies, pero ahora sí los vamos a cerrar, ¿vale? Y vamos a llevar las manos a la cintura. Entonces vamos a subir los dos talones juntos, inhalando y abajo exhalando. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Si necesitas equilibrio o sientes que por estar un poco desequilibrada o desequilibrado te vas de costado, puedes hacer este ejercicio tomándote de la pared o apoyándote en una silla. Muy bien. Vamos arriba y abajo. Eso. La intención es subir tus talones al máximo y mantener los talones siempre juntos, que no se te separen. Hacemos cuatro más. Tres. Dos. Y uno. Ahora vamos a alternarlo. Sube uno de los talones y cambiamos. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Manteniendo el abdomen activo, como hicimos al inicio. Y los hombros relajados, pero bien abiertos. Que no haya tensión en esta parte alta del cuerpo. Seguimos. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Respíralo. Aceleramos un poquito. Uno. Dos. Uno. Dos. Ya en este momento vas a empezar a sentir bastante calorcito en las pantorrillas y en todas las piernas. Eso es bueno. Bueno, la sangre va a empezar a circular con mayor intensidad. Cuatro más. Tres. Dos. Y uno. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a mantener piernas al ancho de caderas nuevamente. Y vamos a llevar una de las rodillas al pecho. Y bajar. Cambia. Uno. Y dos. Y vamos alternando. Por ahora nos vamos a mantener ahí. ¿Ok? La intención es acercar tu rodilla bien al pecho. Y mantener el pie en punta. En punta. Eso nos va a empezar a ayudar a activar varias zonas de la pierna al mismo tiempo. Bien. Intenta por favor que tus hombros no se vayan hacia adelante cada vez que subes. Por ahora no. El torso queda intacto. Y son solo las piernas que vienen hacia el pecho. Y empiezas a soplar el aire. Respira con un poco más de intensidad para acompañar el movimiento del cuerpo. Ocho más. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Manos detrás de cabeza. Entrelazas bien los dedos. Y lo vamos a juntar. Subes. Y vuelves. Estoy yendo con el codo a la rodilla contraria. ¿Ok? Vamos. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Ahora sí que mi torso está girando. Y torsionándose. Respira. Exhala. 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 Las respiraciones en este ejercicio son más cortitas. Para poder acompañar el movimiento. Cruzamos. Cuento. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Relajamos. Muy bien. Vamos a separar un poquito más las piernas. Y rotar las puntas de los pies ligeramente hacia la diagonal. Ahora. Entrelaza tus manos. Y dedos. Y vamos a sentarnos como si detrás nuestro hubiera un banquito, un banco. Así que bajamos. Y en la extensión relajas brazos. Inhalas. Inhalas. Exhalas. Es una sentadilla. Siempre cuidando de bajar con las rodillas alineadas sobre los pies. ¿Ok? Respira. Sopla. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Si este tipo de flexión te molesta, ya sea en las rodillas o porque tienes algún problemita en la cadera, puedes hacer la flexión más pequeñita. Mira. Puedes hacerlo pequeñito y mantenerte aquí. Lo que me interesa en cualquiera de las dos versiones que tú hagas es que actives los glúteos cada vez que subes. Para ello te va a funcionar contraerlos como si fueran esponjas que quieres vaciar de agua. Exprimes cada vez que subes. Cuatro más. Dos, tres, dos, y uno. Muy bien. Aflójate un poquito. Sacude tus piernas. Y vamos con los pies al ancho de caderas. Ahora vamos a mover brazos. ¿Vale? A los hombros. Arriba. A los hombros. Y abajo. Uno, dos, tres, y cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro. Mantente ahí. Respíralo. Inhala. Exhala. Bien. Inhala. Exhala. Bien. Por ahora solo esto. Concéntrate en extender bien tus brazos arriba y también cuando vas abajo. Bien. Vamos a acelerarlo, ¿ok? Uno, dos, tres, y cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro. Seguimos. Tres, y cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro rondas más. Arriba. Tres. Dos. Y uno. Quédate arriba. Directo. Desde el cielo. Y manos al piso. Arriba. Inhala. Estiras. Y abajo. Subimos. Y bajamos. Cada vez que bajes, puedes flexionar un poquitito tus rodillas. Abajo. Si tus manitos no llegan a los pies, puedes tocarte las piernas y volver a subir. En cualquier nivel que tú llegues, está súper bien. Bajas y subes. Abajo y arriba. Hacemos cuatro más. Un, dos, tres, dos, y uno. Y aflojamos. Muy bien. Vamos por nuestra última serie. Pies juntos, ¿ok? Manos en la cintura. Y vamos a llevar una de las piernas extendidas al frente. Y regresas. Adelante. Y vuelves. Delante. Si quieres subir con la rodilla un poco flexionada, puedes hacerlo. Pero que sea lo mínimo, ¿vale? Arriba. Bien. Exhala cuando subes. Arriba. Arriba. Bien. Puedes mantenerte aquí o agregarle, tocar la punta del pie con el brazo contrario. Tocamos. Tocamos. Súper lejos. Ahora sí hay un poco de flexión del torso hacia el frente. Adelante. Adelante. Si es muy complejo, puedes hacerlo tocando tu rodilla contraria. ¿Ok? Respira. Ocho. Vamos. Siete. Seis. Cinco. O quédate conmigo. Es el final. Tres. Dos. Y uno. Excelente. Sacude, sacude. Bien. Vamos a respirar para concluir. Piecitos al ancho de caderas. Hombros atrás. Y subimos con brazos al cielo inhalando. Y por fuera exhala. Suelta todo el aire. Arriba inhala. Recupera tu respiración profunda. Y por fuera exhala. Dos más. Arriba. Estírate. Exhala. Libera. Último gigante. Y por fuera exhalamos. Y terminamos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que hayas disfrutado esta secuencia tanto como yo. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao. ¡Gracias!